¡Adivina dónde estoy! El Carnaval de Culhuacán La celebración del carnaval en la Ciudad de México constituye hoy una rareza. Ello se debe, entre otras cosas, a la desarticulación de objetos desde la época colonial mediante persecuciones y sanciones. La sola existencia del carnaval constituye una viva expresión de la resistencia cultural de los barrios al paso de los siglos. Es a la vez una actividad que permite ratificar alianzas y dotar el significado al barrio, como una unidad de residencia distinta a otro tipo de asentamientos urbanos. Para ejemplificar los niveles de identidad urbana adquiridos en los barrios tradicionales y sus expresiones hacia la urbanización, tomaremos el caso de los Reyes Culhuacán y también barrios de Culhuacán, población situada en el costado poniente del Cerro de la Estrella, correspondiente a la alcaldía de Iztapalapa. A un lado de lo que fue el canal de Tullihuaco, un primer nivel de identidad está marcado en una alteridad histórica. Los Reyes fue el primer barrio que contó con Capilla, lo cual funcionó durante varios años como el único sitio sagrado de los demás barrios de Culhuacán. Si bien el carnaval procede de una antigua tradición del viejo continente, existen algunas versiones que contribuyen al carnaval de México con algunos elementos prehispánicos. De acuerdo con informes orales recabados de Culhuacán, aquellos que relata Sánchez Reyes y los floteados por Gibson, en México, el ritual tuvo antecedentes de la época prehispánica, una fiesta de la fertilidad, la cual fue modificada durante la colonia y transformándose en la danza de los huehuenches. Esta fue afectada en la población de Iztacalco, Iztapalapa y Mexicalcingo, así como Culhuacán. El carnaval empezó a ser combatido por los poderes civiles y eclesiásticos de la Nueva España, a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII, ya que desde 1679 el santo oficio había emitido un escrito que había prohibido a los circulares vestirse de religiosos durante los carnavales. El domingo previo al miércoles de ceniza, a muy temprana hora, las cuadrillas se preparan. Cada grupo está formado por 10 o 15 parejas de hombres. Destaca la participación de los chavos banda, esto del barrio. Originalmente las mujeres no participan en las cuadrillas, pues afirman que no hay mujer que aguante bailar tanto. La primera cuadrilla se denomina del carnaval. En ella, hombres disfrazados de mujeres bailan con otros hombres. A partir de ese día hasta el martes de carnaval, esta cuadrilla hace su recorrido por el barrio y lugares incumbencinos. Por las calles van bailando acompañados por un grupo de músico que interpreta la música antigua que entonaba a los abuelos del barrio. Bailan con los pasos cederados por los antepasados al ritmo de violines y guitarras, que actualmente está debido entre la alcaldía Iztapalapa y la alcaldía Coyoacán. El día de hoy venimos a Culhuacán, a este carnaval que se está generando antes de Semana Santa, en lo que es el miércoles de ceniza. Así que vamos a ver un poco más de esta onda, esta cuestión de los chavos que se vienen a vestir, de los que están bailando y brincando con el baile del chinelo. Y por ahí a César el día de hoy me va a estar proporcionando unas imágenes que me generó, ya que estamos dando vueltas sobre una manzana y normalmente en esta festividad los hombres son muchachos. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, pues nos encontramos en Los Reyes, Culhuacán. Estamos con... Armando Olivares. Nada más si nos puede comentar que es el martes de carnaval aquí en Culhuacán. El martes de carnaval es la tradición más importante de nuestra cuadrilla, porque es cuando nosotros sale el palegande y sale nuestra cuadrilla. Y al terminar, vamos a terminar en la placela. La costumbre es que el palegande dé herencia y después ya se le mata. Entonces nosotros salimos el próximo domingo otra vez, pero ya nada más la pura cuadrilla. Pero sí, ese martes de carnaval es el principal. ¿Aproximadamente cuántos años lleva la cuadrilla o la compuerta? No, no tiene fecha, porque ya es desde más de 100 años. Pero en realidad nosotros ya, de nuestras generaciones, ya tenemos más de 40 años. ¿Para usted lo primero que se le viene a la mente cuando le dicen carnaval? Pues se me viene todo, se me viene a la mente de mis padres, de mis abuelos, de todos, porque todos fueron partícipes de ellos. Nada más si nos regala las fechas que bailan normalmente y si nos gusta invitar de nuevo. Siempre se baila un domingo antes de miércoles de ceniza, martes de carnaval, que es un martes víctor de ceniza y el siguiente domingo. Muchas gracias y de nuevo estamos un año más en los Reyes Curbota. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te vienes amigo? José ¿Jose de qué lugar son? De San Pancho ¿De San Pancho? Yo creo que son de San Pancho ¿No? ¡San Pancho! ¿Y tu como te llamas amigo? Víctor Rosa es tu servidor ¿Y por qué? Así si eres muchacho ¿Verdad? Pues anteriormente las mujeres no estaban permitidas bailar en el carnaval Y eso es lo que hace el hombre Porque es cuadrilla de cuatro personas ¿De qué consiste? Hombre y mujer En ese entonces se veía mal Y una mujer se vistiera No va a ser tan pesadita Y pues no, ya ven esta la festividad que se genera aquí en este pueblo En Culhuacán, pues se están juntando Y pues bueno, nuevos muchachos aquí Pero enséñalo para allá, no a mí Y ahora nos venimos aquí en la comparsa de los chinelos En donde también pues está dentro de esta festividad Y pues claramente pues grandes adultos y chicos están dentro de esta festividad Este traje típico de Tlayacapan Que son los típicos trajes de los chinelos En donde pues también nos fuimos a Tlayacapan La verdad es que está muy padre también el carnaval El día de hoy regresamos de allá Y pues exactamente pues este es el ritmo La fiesta de los huehuenches que empieza con esta festividad Luego se transforman a los chinelos Y la cuestión satírica como los que vimos Los vestidos o las vestidas o como le quieran llamar Pero esa es parte de la tradición de los huehuenches o huehuenchones Que va transformándose en conforme va pasando el tiempo Aquí en la Ciudad de México Y pues vean un poco de esta festividad con los chinelos ¿Cómo te llamas amigo? Luis ¿Cómo se llama la comparsa? Eh pues es carnaval ¿El carnaval? ¿De dónde son? Eh Xochimilco ¿Son de Xochimilco? ¿De qué barrio? Eh Xochitlpec Ah ok Son los de Xochitlpec Perfecto ¿Cómo te llamas amigo? Buenos días ¿De dónde vienen? Nosotros venimos de Tlayacapan Somos una organización de amigos Les llamamos Los Tocos Perulocos ¿Se juntaron varias comparsas de chinelos o cómo está el show? Sí, nos hicieron la invitación abierta y venimos varias comparsas Ah ok ¿Y se están juntando para este carnaval de Quiruacán? Nos invitó el amigo Ajo de Locampo Ok ¿Me estaban diciéndonos que venían de Tepepa en la Nora o algo así? Sí, muchos vienen de todos lados Ok Nosotros venimos de Tlayacapan Tocos Perulocos Nosotros de Tepepa Vienen de distintas partes de la ciudad Ok ¿Y entonces ahorita van a estar bailando, brincando acá Y después que van a darle una vuelta ¿O solamente van a estar aquí? Los organizadores son los que tienen que decidir si vamos a dar una vuelta Ok Ya nos vimos brincando allá dentro del pueblo Ah, muy bien Ahorita van a decidir ellos Porque el brinco creo que se acaba aproximadamente como a las once y media más o menos Ok, muy bien, muchas gracias Y mejor sigan a seguir en este carnaval, ¿no? Sí, que mira, que mira los chinelos Que no se puede estar en cruzando esta tradición Muy bien Y algo muy típico exactamente de la voz que realizan los chinelos Porque esa era la cuestión de la burla Hacia los que eran adinerados en los españoles Y con eso surge esta tradición de los chinelos Vamos a ver un poquito más de este lado Y los chicos también vienen de pijama el día de hoy Porque ya se van a dormir después de acá, ¿no? ¿Cómo te vas? Ángelo Campo Ah, tú eres el señor Ya me dijeron que eres de los organizadores Oye, pero cuenta que me estaban diciendo que son de tres partes de la ciudad Que este pepan De muchos lados De Tláhuac De Xochimilco De La Jusco De todos lados Esto se le llama brinco libre Todas las compachas de la ciudad O del estado Quieren apoyar al brinco Y esta es la primera ocasión que vienen a brincar Los comparsos te están contando Todos son bienvenidos Gracias Pues yo no puedo faltar el trago joqueta porque hace calor Ya te la sabes, hombre Un brinco chinchelos o sin alcohol no es brinco, papá ¿De dónde vienes? De Tláhuac Puro pocos, pero locos, hermano ¿No debas? Edgar 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 El loco mayor Fascinados La primera vez Y espero que no sea la última Sí, pero como se dice que es su primera vez haciendo el brinco aquí en este lado ¿No? Así es Es un honor para nosotros Formar parte de este gran festejo Perfecto Para que sea los otros años, ¿no? Claro, claro Esa es la idea Esa es la finalidad Que esto Es fomentar la cultura, hermano Así es Así es Es correcto, Gre Salud Y vamos a seguir con este brinco Y para adentro ¿Cómo te llamas, amiga? Estefanía ¿Está para adentro de dónde quieres? Estapalapa Estapalacra Para el mundo Para el mundo ¿Y cómo se llama tu comparsa? Puro pocos, pero locos Ah, también vienes con el... Con el loco mayor ¿Y qué tal? ¿Cómo ves esta festividad? Pues a mí me encanta, la verdad Me encanta brincar chinelo Si te invitan para el otro año, si te vienes Sí Sin duda Ok, perfecto Pues diviértete Y otra vez Igual Salud Salud Pues ya vamos a este lado Ahora vamos con otra comparsa Con los otros que están vestidos Y como dirían Esta tradicional de Culhuacán Con las vestidas Pues al parecer se juntan el día de hoy En esta zona que es Avenida Tlaxqueña A un costado del Metrobús Y pues ya prácticamente esta festividad En teoría empezó temprano En teoría empezó temprano Pero a las 8 se citaron en estas Vamos con otras vestidas que están aquí Vamos a preguntarle de dónde son Porque pues también están en esta festividad ¿Cómo te llamas amigo? Hola Hola ¿Qué tal? Sí José Lo de la Rosa ¿De dónde son? Somos de aquí del pueblo del barrio de la Magdalena Ah, muy bien ¿Y ustedes ya terminaron de bailar? Pues ahorita ya con un poquito de... Pues no se pudo escuchar, todo bien Pero gracias a Dios Todo salió bien Muy bien, perfecto Aquí hoy lo que me estaba comentando Es que se están reuniendo Fue como un horario Exactamente Y hicieron ahora sí que toda la travesía del carnaval Porque cada quien está en alguna parte del pueblo Exactamente Somos lo que son tres barrios San Francisco, La Magdalena y Santa Ana Ah, muy bien Somos los que estamos aquí ¿Y qué tal? ¿Cómo viste esa hora que también integraron los chinelos? Pues estuvo bonito, ¿no? Estuvo padre Se va viendo un poquito más de experiencia Se va viviendo cosas mejores Y poco a poco vamos progresando en este bonito carnaval Así es Pues órale, muchas gracias Y síguete divirtiendo en este carnaval Vamos a ver un poquito más de este carnaval Hasta las quinceañeras vinieron también el día de hoy ¿Cómo te vas, amigo? Uriel Ay, hasta Uriel Oye, cuéntame, ¿cuánto tiempo tienes haciendo esto? Llevo aproximadamente 15 años bailando aquí ¿15 años bailando? O sea, ya casi casi a los 30 años Son tus 30 años, ¿no? No, ¿cuántos años tienes? No, 27 O sea, vas a llegar a los 30, ¿no? Sí Oye, ¿y cómo viste ahorita el carnaval de este año 2023? Pues es increíble que se vuelva a reunir el pueblo de San Francisco y sus barrios Que se muestre la hermandad y que esto vaya creciendo cada vez más ¿Estaban separados o qué show? Antes estábamos separados, cada quien salía por su lado y hacía su carnaval Pero este año y desde el año pasado nos dimos cuenta que tenemos que estar más unidos para que esto sea más grande Y aparte lo que estaba viendo, los chinelos que vienen de otros lados, que también los invitaron Sí, chinelos invitados, pero también parte de los chinelos que están aquí son del barrio de la Magdalena Ah, muy bien, muchas gracias Y síguete divirtiendo Ahí con lo que estuvo ahí mostrando también César en las grabaciones Y pues ya prácticamente en esta zona ya terminó Ahorita cada quien se va a ir a las zonas donde estaban bailando Sí, pues ahora sí que vamos a seguirlos Y bueno, con esta festividad que también me están comentando que estos son los del barrio de Santana ¿Cómo te llamas amiguita? Michelle Oye, ¿y cómo ves esta fiesta? Pues está padre ¿Ya habías venido? Eh, no ¿No? ¿Y te gusta o no te gustó? Sí Sí, bien, pues gracias Pues bueno, la invitación que tenemos nosotros son de los del barrio de Santana Y llevamos un poquito más tarde porque estábamos en Trayacapan Pero pues llegamos ahora sí que a la mera hora donde están bailando este baile tradicional En donde van parejas Pero curiosamente todos son hombres Eh, lo que es originalmente es que todos eran puros hombres Ya por ahí ya vemos algunos niños o niñas Pero pues esta festividad se genera Hacia, pues en esta parte del sur de la Ciudad de México Y pues ya prácticamente se van a meter a lo que es el pueblo de, hacia el barrio de Santana Y ahora sí que, ¿cómo te llamas amigo? José José ¿José? ¿De dónde son? De Santana ¿Santana? De Santana ¿Cómo viste este carnaval en este 2023? Muy bien eso, además te estabas cumpliendo 121 años de las máscaras de Clachuchico Ah, y aparte ya te había entrevistado el año pasado Sí, sí, somos de Santanita la Bella Sí, es cierto Para todo el mundo Órale, muchas gracias Ahorita te veo Y pues, bueno, están haciendo un círculo ¿Qué van a hacer amigo? Aquí, pues normalmente es una rueda que se baila Son bailes típicos de hace muchos tiempos Y pues ahorita en cuanto ven a su pareja dan una vuelta y se regresan otra vez al lado contrario Muy bien Bueno, acá muy importante es que también hay un contexto de esta festividad con este carnaval El cual pueden ver también en el canal Anteriormente, algunos meses Ya habíamos venido aquí a las fiestas Y exclusivamente también en la parte de Santana Así que pueden checarlo ahí en el canal de YouTube Y pues vamos a ver qué es La Flor Esta Flor también es un baile donde es una rueda Las mujeres van en la parte de adentro y los hombres van en la parte de afuera Se baila, me parece, creo que es la canción de Atotonilco, algo así se llama la canción Y cuando llegan con su pareja hacen un mugido o le llaman ellos un puje Y siguen dando vueltas hacia el lado contrario En la segunda vuelta me parece que se meten en la parte derecha del hombre Y después la mujer, después se meten en la parte derecha del hombre, algo así Ok, pues vamos a ver cómo se genera esta festividad Y sobre todo este baile de la flor Flor de coliflor, ¿no? Ahí estás de niño, amigo, mira Aquí estás exactamente, mira ¿Cómo te llamas? Rafa ¿Cuántos años tienes? Siete ¿Y con quién vienes? Con mi mamá Ah, muy bien, tu mamá es la que te dijo vente a vestirte el día de hoy Eras tú de niño Son las tradiciones que se heredan De hecho, hace muchos años yo también bailaba vestido de mujer ¿Así de niño? No tanto así de niño, pero sí tenía como unos 14, 15 años Ahora entiendo por qué sí eres ¿Quién sabe? Todo puede suceder Sí, sí eres ¡Marica! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué atrás están los cacheteros?! ¡Gracias! No manches amigo, ya van dos veces que me ayudan y en vez de que me ayudes, y cada vez las siento más pesadas, no te hicieron algo que no te gusta, no, pero aparte de las vestidas que hoy pasa, ya van dos veces y en vez de que César me ayude, me avienta más a sus primas, o primos, ya no sé. ¡Gracias! ¡Gracias! Si les gusta, denle la manita de like, y no se olviden de suscribirse, gracias aquí a César que está detrás de cámaras el día de hoy, suscríbanse en toda la red, estoy como Ángel Cero X, Ángel Cero X Cero con uno, y ya estamos en contacto. ¡Eco y bacán! ¡Gracias!